¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Yo soy Diana Fuentes con los titulares que vamos a ver hoy viernes 20 de mayo aquí en The Latinos Univision Minnesota. Médicos forenses del condado de Hennepin han revelado la identidad del hombre que fue encontrado en el río Mississippi a principios de esta semana. Le traemos los detalles. Luego Patricia Ruiz de Somo Curcio de la Sociedad Americana del Cáncer nos trae estadísticas bastante interesantes sobre el cáncer entre la comunidad latina. Y más adelante le presentamos una aplicación con la que podría crear videos en solo 10 segundos sin necesidad de ser experto editor. Además le presentamos la segunda parte de un informe especial sobre el autismo en las minorías. Así comenzamos estas informaciones. Le damos inicio a las informaciones desde la Universidad de Minnesota luego que el médico forense del condado de Hennepin identificó el cuerpo que fue encontrado en el río Mississippi a principios de esta semana como el cuerpo del estudiante de la universidad que desapareció el 10 de mayo. Las autoridades y los médicos no han emitido ningún detalle de cómo falleció el joven de 20 años, pero las investigaciones continúan. Por su parte, la encargada de asuntos estudiantiles de la Universidad de Minnesota envió un comunicado expresando la gran tristeza que la comunidad universitaria está viviendo en este momento luego que se diera a conocer esta grave noticia. Ahora pasando a otras informaciones, una pareja se encuentran detenidos por ser los sospechosos de intentar secuestrar a una niña de cuatro años en un parque de St. Paul durante el miércoles por la noche. Según las declaraciones del portavoz de la policía, la madre de la menor se encontraba en el baño de las instalaciones atendiendo a su hija menor cuando notó que la niña de cuatro años estaba conversando con una mujer y al preguntarle con quién hablaba solo escuchó un susurro. La madre le dijo a los investigadores que al ella abrir la puerta del baño vio a una mujer desconocida de la mano de su hija y ésta le preguntó si podía comprar a ambas de las niñas. Al salir corriendo del baño se percató que había un hombre en la puerta quien ella cree que estaba cubriendo a la mujer. Los sospechosos fueron identificados como Carmen Moreno de 59 años de edad y Thomas Lee Johnson de 60. Y finalizamos esta primera parte del noticiero con el gran evento de este fin de semana para los amantes del arte. Desde hoy hasta el domingo, el norte de Minneapolis será el anfitrión de uno de los eventos de artes más grande del país, el Art in World. Más de 500 artistas van a exhibir su trabajo y se espera que cerca de 30 mil personas asistan a este evento. De igual manera, este año los visitantes podrán descargar la aplicación gratuita Art in World que está diseñada para ayudar a planificar y recorrer el evento con más facilidad. Y por fin llegó el fin de semana para poder disfrutar de excelentes temperaturas que no se esperan. Para el sábado se espera que sea un día soleado y cálido. La máxima se espera que llegue a los 79 grados y la mínima será de 54. Para el domingo no hay probabilidad de lluvia y nos espera más sol. La máxima es de 81 grados y la mínima será de 63. Bien amigos, en tan solo segundos le vamos a presentar una entrevista que habla sobre el cáncer entre la comunidad latina con la compañía de Patricia Ruiz de Stomo Curcio de la Sociedad Americana del Cáncer. Quédese con nosotros. Transmitiendo desde Minneapolis, está usted viendo Univisión Minasota. ¿Qué tal amigos? Continuamos con más aquí en nuestro noticiero local de Latinos Univisión Minasota y hoy me encuentro con Patricia Ruiz de Stomo Curcio de la Sociedad Americana del Cáncer. Patricia, bienvenida a Univisión, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Muchas gracias Diana por tenerme aquí. Muy alegre de poder comunicar y conversar con la comunidad latina acerca de la Sociedad Americana del Cáncer. Así es, hoy nos vienes a informar sobre lo que ustedes hacen, también algunas estadísticas y compartir con nosotros un evento que tuvieron hoy. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es la Sociedad Americana del Cáncer? La Sociedad Americana del Cáncer es una comunidad nacional, es una organización, perdón, nacional de salud, de voluntarios y comunitarias, que su gol es realmente erradicar el cáncer y el sufrimiento de todas las familias que han sido tocadas por el cáncer a través de descubrimiento, investigación, educación, prevención y detección. Así es, también nos vienes a compartir, como ya había dicho, algunas estadísticas y yo quiero saber, ¿cuáles son algunas de las estadísticas del cáncer entre la comunidad latina? Claro que sí. Si bien es cierto, en la comunidad latina el cáncer se presenta menor que en comunidades de otros colores, como la comunidad africana americana o la comunidad angloamericana, pero el problema y la disparidad es que en la comunidad latina el cáncer se presenta ya a una etapa muy alta, como por ejemplo en la mujer, el cáncer del seno va a ser cuando ya la etapa está muy avanzada. En el hombre, el cáncer de la próstata o el cáncer del colon es cuando ya está muy avanzado. A los 40 años una mujer se debe hacer el examen del mamograma, a los 50 años hombres y mujeres deben hacer el examen del colon. Haciéndonos estos exámenes preventivos y detección temprana, vamos a poder prevenir y erradicar el cáncer de nuestra vida. Educarse con tu propia salud, esa es la clave para nuestra comunidad aquí latina. También te quiero preguntar, ¿cuáles son las mayores causas de cáncer entre los latinos? Claro que sí. Se dice que la mujer latina, el número uno de cáncer que es afectada es el cáncer del seno. Y no solamente afectada, sino que fallecen del cáncer del seno. Es el número uno a causa de fallecimiento cáncer del seno. Y en el hombre es el cáncer de la próstata y el cáncer del colon. Y hoy en día el cáncer del colon es más del 90% prevenible si nos hacemos los exámenes. Entonces, imaginas la disparidad que vemos en la comunidad latina de estos cánceres que tienen tan alto riesgo de poder fallecer porque no nos hacemos los exámenes a tiempo. Sí, es importante que la comunidad, tanto latina, americana, de color, esté dispuesta a hacerse esos exámenes y también conocer sobre su salud. Es por eso que también hoy tuvieron un evento y este evento, por lo que tengo entendido, es un evento educativo informativo. Quiero que me cuentes un poco de eso también, que compartas. Claro que sí, tuvimos un gran evento que es alerta contra el cáncer en las iglesias y en la comunidad latina. Esto es un programa de la Sociedad Americana del Cáncer a donde tuvimos a líderes de la comunidad latina y líderes de las comunidades religiosas y de las iglesias. Y lo que hicimos fue presentar información, educación acerca de a qué clínicas ir, qué exámenes preventivos debo hacerme, si yo tengo seguro médico, qué me cubre, qué no me cubre, cómo puedo aplicar a un seguro, cómo puedo entender qué tipo de seguros médicos yo puedo tener. Y no solamente eso, sino traer los exámenes y los servicios a las comunidades latinas y a las iglesias que sirven a la comunidad latina. Así es, muchísimas gracias Patricia por esta entrevista aquí con nosotros en Univision Minnesota, siempre serás bienvenida. Muchísimas gracias a ti y otra vez a la comunidad latina, muchas gracias. Y bueno amigos, continuamos con más de nuestra programación aquí en The Latinos.